por regalarnos estas horas de su tiempo. Bienvenidos a la reunión de presentación de la propuesta de la marca Guanajuato, zona premium agrícola de médico, que se va a tratar de explicar en qué consiste en esta reunión. Y bueno, tenemos preparado este orden del día, empezando con una presentación de los asistentes. Empiezo con un servidor, Fernando Tamayo Medía, del área de sanidad vegetal en la Secretaría de Desarrollo Agroalimental y Loral, con el ingeniero Pablo Bañuelos. Adolfo López, presidente de la asociación de limoneros y productores de PENCAM. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Díaz de León y estoy como coordinador de fruticultura aquí en la SLAIR. Buenas tardes, César Alcocer, en la asociación de la ingeniería de Manizor Soles-Borrea de la Fundación Monacor. Buenas tardes, César Hernández de Inmenazos y Provenida y Reducción del Plan. Buenas tardes, Víctor García, Consejo Sertal. Buenas tardes, Alejandro Aboites, presidente del Consejo Sertal Agroalimentario. Buenas tardes, Rodolfo Vega, en este caso, representando a la compañía que lo tengo. Buenos días, yo estoy en capacidad de asesor del señor Secretario Bañuelos, me pidió que elaborar una propuesta que voy a presentar hoy día. Muchas gracias. Buenos días, Elisa Ruiz, productora de algunas hortalizas, como cebolla, frutomate, pero no contradecir, buenos días, pero son buenas tardes. Ay, sí, es cierto. Bueno, yo, buenos días. No, y a una mujer. Fermín Vaca, de Productos Grupo. Buenas tardes, soy Liliana Mur, luego en representación del licenciado Sergio Morales, del sistema Producto Tomate. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Hernández, y mi nombre es el compañero. Buenas tardes, René Chorán, en representación del Comité Estatal de Sanier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, nos faltan algunas personas, espero que se vayan incorporando en el transcurso de la reunión, fueron todas invitadas y confirmadas su asistencia, pero por algo, por algún motivo, se han quedado retrasados, ¿no? Le pediríamos a continuación al ingeniero Pablo Baruelos, nuestro secretario, si nos da la bienvenida, y unas palabras a la reunión. Sí, este, muy buenas tardes a todas, a todos, ¿eh? La verdad quiero agradecerles porque sabemos que ahorita en el campo la gente está, pues, ocupada en estar haciendo sus labores cotidianas, pero sí quiero agradecerle muy en especial al doctor Javier Trujillo porque hoy, sin duda, siempre Guanajuato ha sido punta de lanza en el sector agroalimentario a nivel nacional, y hoy lo que nos ocupa es precisamente una política pública que ya se está trabajando, pero sí darle un poquito más realce a lo que es Guanajuato, Zona Premium Agrícola de México, porque hoy el mercado, sin duda, está exigiendo que estemos produciendo, precisamente, con cada una de las normas que establece lo que es el sector agroalimentario a nivel mundial, y el gobernador le hicimos este planteamiento, precisamente, de impulsar lo que es el proyecto de Guanajuato, Zona Premium Agrícola de México, y con la asesoría precisamente del colegio, doctor Javier, y de todos los que integramos precisamente esta actividad tan importante, sin duda que para Guanajuato es de suma importancia. A mí me da mucho gusto también contar aquí con Alex, que es el presidente del Consejo de Estalagroalimentario, que sin duda es una parte importante, yo creo que nos hace falta también el clúster de alimentos, y eso que, sin duda, hubiese sido muy importante que estuviera participando aquí, pero, bueno, y me da mucho gusto que ahorita se incorpora también Elías Torres, que es el presidente del Consejo de Uba y Vino, que sin duda es muy importante esa actividad ya ahorita en Guanajuato. Entonces, y también agradecer a los medios de comunicación que nos ayuden precisamente a que todos y cada uno de las actividades de producción se incorporen a esta nueva política pública que ha creado el gobernador Diego Silva Rodríguez Vallejo, y que vamos a trabajar porque muchas de las veces no nos damos ni siquiera cuenta de qué calidad de cereales, qué calidad de hortalizas estamos consumiendo. Entonces, para Guanajuato, ustedes saben que es muy importante, es el segundo clúster más importante de Guanajuato, del sector agroalimentario. Por ahí mucha gente ya dice que hemos desbancado a la automotriz, pero me parece que nos hace falta uno o dos puntos, porque me parece que la automotriz genera el 20%, y nosotros estamos entre el 18% y el 19%. Entonces, el gobernador lo ha dicho de que nos podemos acostumbrar, si ustedes quieren andar descalzo, ya nos tomamos fría, pero nunca nos vamos a acostumbrar a no comer. Por eso es de suma importancia este proyecto que, como lo comenté, ya estaba, pero queremos darle un realce más importante que todos los sectores, que todos los sistemas de productos se adhieran a esta nueva política pública, porque los consumidores fuertes de cereales nos están exigiendo a buenas prácticas de manejo de los cereales, a buenas prácticas de manejo precisamente de las hortalizas. Entonces, bienvenidos, sobre todo a los que vienen de fuera del estado de Guanajuato, al doctor Javier y a Rodolfo Vega. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Javier Trujillo, soy asesor del secretario de Bañuelos aquí en Guanajuato, en donde la iniciativa que él toma es de una idea que se habló prácticamente hace 20 años y que no hemos convertido en un programa, que es la certificación convertida en marca de Zona Premium. Guanajuato ha adelantado mucho en la certificación de muchos productores, de muchos giros productivos para documentar en bitácoras cómo se hace el manejo de la inocuidad. Pero ahora el comercio pide algo más complejo, además de inocuidad, en campo, en empaque, en trabajadores, también pide responsabilidad social. El trabajador tiene que ser muy respetado, muy cuidado en sus derechos, sobre todo los de salud, y también responsabilidad con el ambiente. De tal manera que una vez que el Consejo Estatal Agroalimentario toma la escapeta y dice, gobierno, veo que estás incluso con la posibilidad de que haya una ley estatal que haga en la materia, sacar en beneficio del sector productivo una marca que le diga al comercializador y al, finalmente, al consumidor que lo que tenga exhibido esa marca es la garantía de que todo lo que significa buen manejo de playasidas, buen manejo de los insumos, particularmente el agua, buena responsabilidad ambiental y todo documentado, entonces nos va a poner en el escalón que está pidiendo el consumidor que está pidiendo el comercio. Así es que eso es lo que estamos haciendo, vamos avanzados, es el siguiente escalón, el primero ya lo transitamos muy exitosamente con el programa Inocuidad y esperamos que en la siguiente cosecha ya tengamos productos a la vista del consumidor certificados como cumplidores de todo lo que es de interés no solamente para el consumidor pero también más allá. Hay una noción de objetivos del desarrollo sustentable que México suscribió en las Naciones Unidas y lo vamos a incorporar aquí. Señor, si algún agricultor quiere participar en este trabajo, ¿qué debería hacer? Lo que tenemos que hacer es, vamos a abrir una ventanilla de usuarios en la prestación de servicios que dé el Consejo Estatal Agrario y si tiene una hectárea bienvenido a que usted pueda dar testimonio en bitácora de que cumplió con todo porque lo que queremos es incluir a todo el sector productivo, esto no más no es para grandes productores para grandes víctimas. Queremos que todo el Estado esté con una identidad de cumplimiento de responsabilidad y de ética frente al consumidor.